donde por más de 20 puntos se está imponiendo el rechazo. Es bastante evidente, tú lo mostrabas en el mapa. Si nos vamos un poco más atrás, al plebiscito de entrada, solo cinco comunas habían ganado el rechazo. Hoy no hay ninguna zona del país donde haya ganado la prueba y nos vamos junto a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, que está entregando declaraciones excandidato presidencial. Lo escuchamos. Y se ha derrotado una propuesta constitucional que le hacía mucho daño a la patria y a todos los chilenos. Por otro lado, también estamos tristes, tristes por la patria, porque hemos perdido dos años, dos años de enorme sufrimiento, de inseguridad e incertidumbre para todos los chilenos. Hoy, millones de chilenos han alzado su voz, han ejercido su derecho a voto y han expresado de manera fuerte y clara que rechazan la propuesta constitucional que nos intentó imponer la convención constitucional. Esa convención que intentó de manera inexplicable de refundar nuestro querido país. Y hoy, con su voto, millones de chilenos le han cerrado la puerta a este proceso constituyente que ha fracasado. Un proceso constituyente que en menos de mil días ha traído inseguridad, incertidumbre, peleas y pobreza. Hoy, ha primado el sentido común de la mayoría por sobre la ideología y la violencia de unos pocos. Esta es una noche para que nos reunamos en familia, para que conversemos y reflexionemos. Porque, una vez acallado el ruido de las campañas y de la votación, le podamos dar un espacio tranquilo y abierto al único camino hacia la reconstrucción de los vínculos y de la unidad, que es lo que más necesitamos, vincularnos y sentirnos hermanos de una gran patria como la patria chilena. Esto es precisamente lo que necesita nuestro país, nuestro querido Chile, luego de un profundo proceso de desintegración moral, institucional y social que hemos vivido en los últimos tres años. No queremos más mancillada nuestra bandera. No queremos más esas ofensas a nuestras familias, a nuestros niños, por unas personas que se sientan, que aborrecen lo que es nuestra tradición, nuestras culturas y nuestra patria. Esta también es una hora indispensable para agradecer no solamente a los que están aquí presentes, que representan a millones de chilenos, que con alegría hoy día descansan porque ha triunfado el sentido común. Y con mucha humildad y también con mucha sencillez tenemos que reconocer el indispensable y decisivo rol que jugaron distintos dirigentes intelectuales y ciudadanos de todos los sectores políticos. Porque este es un triunfo transversal, no es un triunfo de unos pocos. Este es un triunfo rotundo de todos aquellos que aman a Chile, como les digo, de políticos, intelectuales, ciudadanos y también de muchos movimientos sociales que trabajaron y se la jugaron por este triunfo que hoy día celebramos. Muchos de ellos tuvieron la valentía de pagar costos personales, de sufrir incomprensión porque antepusieron la responsabilidad del país antes de pensar en sí mismos. Pensaron en el bien de Chile y no en su bien personal. Y ellos, sin renunciar a sus convicciones, superaron distancias históricas que podíamos tener y que se habían plasmado en distintas votaciones y le dieron este gran triunfo, esta gran mayoría al sentido común para recuperar Chile. Sin el apoyo y el compromiso de todos ellos, este triunfo de los chilenos no habría sido posible y eso se reconoce y se agradece. También debemos valorar la entrega y el compromiso de todos aquellos que sobrepusieron los intereses del país, de la patria, a las aspiraciones individuales y enfrentaron de manera coordinada y unitaria la recta final de este proceso. ¿Para qué decir el agradecimiento a esos miles de apoderados que a lo largo de todo Chile se la jugaron? A todos aquellos que los organizaron y trabajaron para que esta fuera una elección transparente donde nadie tuviera dudas de que este iba a ser un triunfo contundente de nuevo del sentido común. a todos ellos a lo largo de todo Chile de Arica Magallanes muchas gracias por jugarse por la patria. Pero lejos como siempre el mayor reconocimiento y agradecimiento es para cada uno de esos millones y millones de chilenos que permitieron este triunfo que con su voto su compromiso y con su esfuerzo han salvado a Chile de un camino sin retorno a la división y al fracaso camino por el que nos querían llevar aquellos militantes y partidarios del Frente Amplio y del Partido Comunista y Chile les dijo que no Chile les dijo no con altura con responsabilidad con amor a la patria y que no quede ninguna duda de que este triunfo del rechazo también es un tremendo fracaso del presidente Gabriel Boric y de todo su gobierno y eso y eso hay que decirlo fuerte y claro con respeto con prudencia fuerte y claro presidente Gabriel Boric esta derrota también es su derrota y ahora usted presidente porque sigue siendo el presidente de la república usted presidente tiene el deber de asumir su mandato constitucional tiene el deber de gobernar para todos los chilenos no solamente para un sector tiene el deber de garantizar la seguridad de los chilenos en las calles en los barrios y en todo Chile usted tiene el deber de detener el avance del terrorismo y de la violencia en las zonas rurales en Arauco en la Araucanía en la zona norte donde no lo han visto donde usted ha abandonado su deber como presidente de la república usted debe poner en marcha la economía nacional porque eso beneficia la calidad de vida de todos nuestros compatriotas usted presidente debe ser el ejemplo de cumplir la constitución y las leyes cosa que lamentablemente hasta ahora no ha hecho Chile es hoy día un país más pobre muchísimo más inseguro y más dividido que cuando asumió la presidencia Gabriel Boric eso es lo que tenemos que lamentar hoy día dentro de la alegría esa es la tristeza que sentimos este gobierno ha sido incapaz de enfrentar con fuerza y decisión la inseguridad el terrorismo la inmigración ilegal y el narcotráfico asimismo vemos como está subiendo la inflación de manera descontrolada haciendo más pobres a los pobres las inversiones van en retirada la actividad económica ha perdido toda su fuerza el invierno en Chile no ha terminado el invierno recién comienza y vendrán meses y años muy duros para todos nosotros pero sobre todo para los más vulnerables para los más pobres y la clase media y es ahí donde tenemos que salir a defender nuestra patria nuestros valores para reconstruir lo que se ha destruido y lo que se ha perdido en estos años después de estos dos años tenemos que salir a recuperar Chile y a ponernos a trabajar con fuerza para volver a construir un país libre y seguro para todos con un gobierno con este gobierno que salga a proteger a todos los chilenos con las acciones y las decisiones claras que no hemos visto hasta ahora un gobierno que con valentía y sin dobles discursos sin vueltas o volteretas que salga a la calle y que haga la pega eso es lo que le pedimos hoy día haga la pega como lo dijo como lo dijo un padre acongojado en el funeral de su hijo le dijo presidente haga la pega hoy Chile gracias al rechazo tiene una segunda oportunidad una oportunidad para que entre todos reconstruyamos nuestro país para que superemos el dolor la miseria y la división que algunos han instalado o han intentado instalar en Chile los chilenos tenemos que unirnos si tenemos que unirnos de verdad por el bien de nuestra patria no seguir con las divisiones que nos tratan de imponer desde la izquierda radical el frente amplio y el partido comunista los chilenos queremos soluciones y también queremos cambios pero queremos buenos cambios cambios que nos traigan paz y justicia a toda la patria bueno son las palabras del líder de republicanos ex candidato presidencial José Antonio Kast quien reaparece entonces en este discurso con el triunfo del rechazo y se une también a las palabras de Chile Vamos claro que en otro tono y hay que ver también con cual de las derechas o con las dos derechas como se van a unir para llevar a cabo este diálogo al que ha convocado el presidente de la república el tono de Chile Vamos era distinto ellos decían que se comprometían y honraban el compromiso realizado el compromiso cumplido lo decía Javier Macaya Francisco Chaguán y nos vamos